¡Hola leyendas! Sean bienvenidos una vez más a Eternal Silver, yo soy Zed Sephiroth, Zed para los amigos y el día de hoy les traigo el tutorial actualizado de cómo crear una cuenta de League of Legends en el año 2020 el año pasado hice uno más o menos también más o menos para estas fechas pero como hay cositas que han cambiado y que les quiero comentar entonces voy a hacer nuevamente el bendito tutorial entonces como siempre nuevamente yo no voy a empezar desde la parte de Gmail simplemente si tienes un correo Gmail, Hotmail, Yahoo, wherever tomorrow, que se yo pues es el que vas a utilizar para hacer la cuenta y sé que mucha gente ha tenido problemas así que voy a volver a hacerla porque creo que saber que por dónde están teniendo el problema igualmente les voy a dejar a un lado el video de hacer la cuenta de League of Legends desde el celular y el otro desde el computador que hice el año pasado pero que pues igual como les digo lo voy a volver a hacer XD entonces vamos primeramente al navegador y le vamos a dar acá en League of Legends normalito y en mi caso yo estoy utilizando un VPN, como estoy utilizando un VPN entonces me aparece EWS la dirección me aparece de EWS, igual voy a entrar sin ningún problema o puedo buscar acá la que diga LAN en este caso pues igual de un modo u otro podemos entrar voy a regalcar acá que deben mirar correctamente de que aquí diga de si eres de LAN diga ES México o si eres de LAS diga ES Argentina AR sinostimal igual aquí en esta parte cuando dice LAN significa que eres de LAN o la región destacada en este caso bueno pues aquí estoy logueado entonces voy a hacer recesión muy bien ya cerrado sesión y pues como se dan cuenta como estoy usando un VPN pues ahora me cambió la región de NA entonces en este caso en este caso igual vamos a darle play for free no pasa nada o podemos darle acá cambiar la dirección bueno no voy a hacerlo porque sé que se pueden confundir más hay otra opción que es piqueando acá este globo y aquí en este globito a la de Signion Play Now o en el idioma que les aparezca este globito siempre lo van a encontrar y ahí van a encontrar English, NA, English EOS, DEUTS que creo que es alemán español de EOS y ahí van a encontrar todas y cada una de las regiones que pues League of Legends maneja si no estoy mal creo que esto es griego si no estoy mal y vamos en mi caso yo voy a buscar la de LAN no español LAN Latinoamérica Norte y ahora me va a cargar la página en Latinoamérica Norte y le voy a dar en juega gratis de hecho quiero recalcar que la página está muy buena como la han actualizado aquí van a encontrar mucha información del juego voy a hacer ese pequeño corte ahí, este pequeño paréntesis para mostrarles que la página pues la han cambiado bastante está muy diferente a con el tutorial pasado si ustedes van y me van a ver los tutoriales pasados se dan cuenta que la página está totalmente diferente y me gusta esto porque es una estética más chidori por así decirlo y acá se pueden dar cuenta y pueden acceder por así decirlo mucha mucha información del juego para que lo puedan entender como por ejemplo la grieta del invocador, ARAM, cómo se juega, TFT para los que les guste el autochest entonces y los que dan menos por eso pues entonces lo pueden ir probando plan comenzar, lo que sea, jugar gratis, etc. y aquí pues ya nos abre una ventana, ¿cierto? entonces como se nos abre una ventana aquí estuvo a partir de acá si ya es exactamente igual e ingresamos simplemente el correo electrónico que hemos creado o tenemos ya por defecto iniciar y aquí simplemente lo que vamos a hacer es digitar nuestra fecha de nacimiento o sea, lo pueden inventar o no yo no sé esos problemas de ustedes yo lo único que les digo es que si de pronto el día de mañana la cuenta les dice hey, mira que necesitamos que coloques tu dirección de correo electrónico para verificar tu contraseña o qué sé yo y no se acuerdan, pues hombre, no les va a funcionar ahora otra cosa, quiero que recalquen y verifiquen que su región está correcta aquí aparece un poco más recalcadora región Latinoamérica Norte a muchos de ustedes que creo que son de Chile o no sé, tal vez de Perú hay una parte de Perú que buscan hacerla en Latinoamérica de las y resulta que se van para LAN o a veces se meten en EUS que es la otra sección de español entonces necesito que estén muy pendientes de esto porque a veces pasa bastante de que se meten en EUS que es España y terminan creando la cuenta ahí entonces simplemente colocamos la fecha de nacimiento espero que es esta, la fecha de nacimiento y luego de que la tenemos le damos en Siguiente una vez que se haya, uy bueno, aquí me aparecieron unas credenciales delante de una de mis cuentas y bueno, ya una vez que tengamos la cuenta vamos a escoger el nombre de usuario que es con el que nos van a ver y la contraseña que es con la que vamos a loguearnos entonces ingresamos el nombre de usuario ustedes obviamente van a ver todo esto borroso y una vez que hemos hecho esto le damos en Aceptar términos y si queremos recibir información de Riot Games como por ejemplo que una skin está de promo o que cosas de rotaciones pues simplemente le damos en Recibir Correo electrónico de Riot Games en ocasiones yo la verdad esto no lo recomiendo o sea, esta decisión de cada uno pero esto realmente simplemente te llena la bandeja de spam entonces ya una vez que lo tenemos le damos en Siguiente verificamos la cuenta o sea, de que no somos robots y estamos haciendo cuentas de League of Legends de manera automática y una vez hecho bueno, en este caso me dice que el nombre de usuario ya está entonces como el nombre de usuario ya existe lo que tengo que hacer es cambiarlo resulta que con el cambio de nombre de usuario de League of Legends hubo muchos que tuvieron que actualizar y bla 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 entonces no deja repetir el nombre de usuario de otra región ejemplo, hay alguien en LAS o en EWS o en NA que tiene el mismo nombre de usuario que yo acabo de poner entonces simplemente lo que tengo que hacer es cambiar el nombre de usuario y ya está y una vez que ya pues haya hecho esto me va a salir a esta ventana que hice todo listo y le voy a dar aquí voy a guardar esto le voy a dar en Descargar para Windows también hay una opción para descargar el instalador para Mac yo la verdad no tengo Mac entonces no lo puedo hacer pero igual es exactamente lo mismo entonces esperamos a que se descargue y luego en un momento lo ejecutamos listo, muy bien una vez que ya se ha descargado le damos click y esperamos a que se ejecute vamos a dar que sí y aquí pues aquí como se darán cuenta voy a cerrar aquí esta parte y como se darán cuenta pues el instalador cambió un poquillo nos dice cuánto es el peso a instalar 8.2 GB que es bastante pero pues igualmente entonces ustedes podrán escoger yo no recomiendo cambiar el lugar de instalación pero igual creo que en opciones avanzadas acá lo pueden cambiar en mi caso yo lo voy a dejar en el disco local por defecto que es el disco local C y ahí ustedes decidirán si lo quieren cambiar a otro disco o no lo desean cambiar a otro disco yo en mi caso no lo recomiendo porque a veces genera confusiones cuando hay updates de parche que es cuando se actualiza el juego con las nuevas características para un campeón o X o Y cosa entonces eso genera un poquitico de problema para el juego entonces simplemente le vamos a dar en instalar y ya en mi caso creo que aparecía reparando porque yo ya tenía el juego entonces se va a abrir este nuevo launcher que no es como el de antes de hecho no estoy seguro pero creo que ya no es como el de antes como el que había grabado antes y ahora se va a empezar a descargar lo que es el juego en sí mismo el juego primero lo que va a hacer es que te abre esto y aquí en la parte de abajo te muestra la barrita si tú por alguna extraña razón estás viendo una película en Netflix y no tienes afán de descargar esto simplemente te paras acá encima de los números y aquí aparece pausa y le das pausa y se detiene en mi caso no lo voy a hacer porque pues no ya quiero acabar esto rápido y aquí te aparece el tiempo que se va a tomar más o menos en descargarse el juego cuando se haya descargado el juego luego se va a instalar y una vez que ya esté instalado pues ya va a ser todo más básico entonces sencillamente puedes dejar así todavía no es necesario que inicie sesión de hecho simplemente esperamos a que se instale y ya está muy bien leyendas ya estamos a 5 segundos de tener descargado el juego 1 segundo y ahí está vale entonces ya se descargó el juego y básicamente bueno aquí tenemos ajustes aquí hay una cosa muy importante y es que bueno primero que todo el juego ya no tiene la opción de cambiar región acá tiene la opción simplemente permanecer conectado en mi caso lo voy a desactivar y aquí nos podemos loguear común y corriente anteriormente y por si hay mucha gente que se lo pregunta de como decirlo de que bueno como sé que estoy en mi región pues el juego ahora automáticamente detecta la región en la que te logueas si yo aquí coloco una cuenta de que se yo de las automáticamente el juego va a detectar que es de las también existe la opción de que lo puedas como por así decirlo cambiar el idioma pero esto no ocurre ni en LAN ni en LAS ocurre solamente en EUVs o regiones que tengan varios idiomas para LAN toca seguir haciendo lo mismo si quieren que haga un tutorial de cómo cambiar el nombre o el idioma del juego en LAN o en LAS déjenmelo en los comentarios y si el video recibe buena recepción pues lo hago básicamente igual acá te muestra la región en la que te vas a loguear igual vuelvo y digo esto no pasa absolutamente nada si eres de LAS o lo que sea pues el cliente automáticamente se va a descargar con la configuración de la región en la que te vas a estar entonces simplemente nos logueamos sin dar más vueltas y le damos aquí a la flechita aquí nos aparecen los términos de condiciones de uso de League of Legends estos términos se actualizaron el 15 de enero del 2020 o sea este año porque todo esto es sumamente nuevo yo lo recomendaría leer un poco no le puedo decir mentiras aunque igual básicamente es un juego que se sabe que es un juego que no es de paga que es free to play pero que igual tiene sus reglas entonces pues hay acá quien se quiera leer toda esta paja le damos aquí en aceptar ahí aparece la opción de jugar aquí como el cliente va a aparecer como un cliente nuevo me va a dar la opción para escoger el como decirlo el nombre con el que me voy a ver el nombre de invocador entonces acá como les había dicho primero el juego se descarga y luego se empieza a instalar en nuestro sistema o sea son 8 GB de descarga y a partir de acá son creo que también prácticamente algo similar de gigas en lo que se instala entonces en lo que se instala básicamente les da la opción de ver los campeones que de hecho creo que son los campeones con los que inicias el juego anterior a Miss Fortune es el Darius tenemos a Ari Master G Lux y Miss Fortune obviamente estas son las historias cortas biográficas de cada campeón los pueden leer sin ningún problema y básicamente les recomiendo que dejen el juego ahí les va a aparecer si colocan el mouse encima les va a aparecer cuánto tiempo se va a demorar en en qué en seguir perdón instalando y todo eso en mi caso dice que más o menos una hora entonces en una hora nos vemos muy bien chicos pues ya prácticamente eso es muy bien el cliente ya se instaló y ahora lo siguiente que yo por mi parte voy a hacer es simplemente colocar el nombre del invocador o sea este de acá es el nombre de usuario y el de acá abajo es el con el que la gente nos va a ver o sea este es con el que realmente nos vamos a ver delante de todos en el juego entonces simplemente voy a colocar el nombre de invocador y me va a aparecer que ya está que se encuentra disponible realmente no sé si dejarlo así creo que lo voy a dejar así y le voy a dar en comenzar ya aquí podemos seleccionar cualquiera de los dos medios si venimos por la grieta del invocador pues le damos en grieta del invocador si le damos en t-infectactis pues le damos en t-infectactis de igualmente en cualquier caso ambos juegos van a estar habilitados sin ningún problema entonces en caso lo voy a dar acá me disculpo también pero le di en omitir porque yo ya me he hecho esta parte muchas veces y pues simplemente la cinemática igual aquí ya empieza la parte del tutorial en la pantalla de carga aquí está la parte de carguita para el que no conoce aquí el buen Sion Miss Fortune y pues ya aquí básicamente empezamos la parte del tutorial vamos a bajarla acá al suelo esta es la parte del tutorial de normalito aquí venimos hacia acá y aquí creo que se ha cierro un muro aparecesión y pues ya básicamente a ver el papel de un invocador un ser poderoso y enigmático que controla las acciones de un campeón esa Miss Fortune se curó como si fuera un Garen no joda bueno básicamente yo voy a cortar por acá el video porque realmente no es mucho más de hecho esto es básicamente todo aquí simplemente tú escoges un campeón y en ese momento pues yo tengo Miss Fortune si quieres cambiar de campeón pam pasas acá y te dan ahora a Ari y aquí van a empezar a salir campeones y simplemente lo que tienes que hacer es pues darle aquí a los minions bla 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 hacer esto básicamente matar a todo el que se te aparezca y darle a la torreta que es básicamente lo que básicamente explican en el tutorial yo por mi parte lo voy a dejar hasta aquí porque de aquí en más ya básicamente super guiado la máquina te lo dice absolutamente todo de ahí vas a empezar a pasarte el tutorial si no estoy mal tiene tres fases háganlas todas por favor y no olviden nunca comprar en la tienda se los pido se los pido de verdad por favor y tras acabar la primera parte del tutorial o sea el primer el primer primer literal el primer recuadro del tutorial simplemente nos aparecen los cinco campeones que habíamos visto anteriormente y que nos daban la opción de escribir estos campeones hay como dices de bloquear tu primer campeón no te preocupes podrás obtener el resto en el caso yo puedo obviar solo yo lograré que lleguemos a la victoria un grande optimus prime simplemente entramos acá en ver habilidades y queremos saber qué es lo que hace aquí como les dije un poquito de lore esto es un cuadro de habilidad del campeón básicamente te dice la dificultad a la hora de manejarlo y las capacidades esto lo tienen dos campeones de league of legends y entre más este relleno de colores por ejemplo acá significa que es mucho mejor es un campeón que tiene bastante daño pero tiene una utilidad muy escasa y una movilidad muy muy mala entonces igual no pasa nada es un concepto que nos dará entendiendo habilidades pues ahí vemos las habilidades de cada de cómo funciona cada una te da una explicación chiquita te dan los aspectos a los que puedes adquirir con el paso del tiempo pero más allá de eso es cada uno de los campeones como puedes irlos viendo no importa porque igual así yo en este momento piqué a Dario si le den a aceptar que es lo que voy a hacer básicamente el segundo tutorial y le puedo dar en comenzar ya ahorita al final te va a seguir el siguiente que es donde te enseñan a comprar por favor noobs no se olviden comprar en la maldita tienda y después de hacer este y este tutorial nos van a dar una cápsula que va a tener creo que 3700 de esencia azul con la que podemos comprar campeones por dios me trabo y básicamente después aparecerán unas misiones aquí abajo en donde podrán desbloquear los siguientes campeones por ejemplo tienes que hacer X cosa jugarte al modo de juego y básicamente ya con eso podrás desbloquear los otros 4 campeones que aparecen ahí es totalmente free y totalmente gratis muy bien chicos como se pueden dar cuenta aquí básicamente ya me dieron los 3000 no eran 3700 eran solamente 3000 de esencia azul que voy a llegar acá en reclamar básicamente ya se nos va a abrir lo que es el cliente pues básicamente dice que juega un lol desbloquea leyendas blablabla es solo de las misiones le vamos a comenzar y aquí nos aparecerá un montón de cosillas aquí nos aparecerán las misiones para poder adquirir a los demás campeones y te dan otro tipo de cosas por ejemplo acá si yo juego una partida emparejada me van a emparejar me van a regalar a Aries después de terminar la partida aquí tenemos el look de la tienda esto aparece de vez en cuando no aparece todas las veces aparece de vez en cuando y básicamente por cantidad de RP que recargas pues te dan un campeón y etc la colección que básicamente me dice que tengo el campeón Darius que es con el que estábamos jugando y me da la opción también de perfil básicamente las estadísticas bla 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 todo esto ya con el tiempo pues ya es cosa de indagar cada uno y de ver cada una de las cosas vale entonces listo básicamente si se crea una cuenta de League of Legends y antes de irme pues les voy a decir que este es el correo electrónico que tienen que revisar o sea ustedes tienen que ir a revisar su correo electrónico con el que se registraron para que les llegue un correo como este que les diga que básicamente pues ya o sea que descargaron League of Legends bla 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 y también les da la opción de descargar el juego aquí también más adelante les va a aparecer la opción de confirmar el correo electrónico con la cuenta es importante que lo confirmen porque lo contrario el juego les va a seguir pidiendo actualización de actualizar la cuenta de Gmail con la que registraron el juego eso es para evitar que se haga spam de creación de cuentas con lo mismo básicamente ese es el punto y antes de irme nada más quería invitarlos simplemente pues a dos cosas primero que leen like que se suscriban si son nuevos que me comenten que les pareció el video y invitarlos al Discord oficial del canal básicamente es un Discord que un servidor que apenas está empezando pero hay muchísimas cosas que estoy tratando de meter poco a poco básicamente con una sección de memes tenemos básicamente charlas generales tenemos pues la sección de YouTube tenemos otro tipo de cosillas tenemos dudas de League of Legends tenemos para pues contestar básicamente tenemos un canal dedicado a guías de top donde podrán encontrar pues básicamente este tipo de cosas como por ejemplo como llevar a Timocon tipo de runas cualquier duda que ustedes tengan de League of Legends básicamente la pueden preguntar en el canal correspondiente sobre determinado rol incluso tenemos un canal dedicado a Zed que me va a dedicar a ser OTP es lo mejor que puede traer una guía que encontré por ahí de cómo ser mejor Zed y pues ya chicos básicamente eso es todo quería invitarlos abajo les dejo la descripción y pues ya básicamente no siendo más nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!